Ataca por derecha, se viene, atención, va el centro, atrás, gol, Luna y López, gol, del rayo Vallecano, lo venía buscando, va jugando con Gerard, levanta la cabeza, el paso Rafinha, Dani la tiene, Olmo, la repetición, hay penal, clarísimo el penal, se debió sancionar esto, era penal para el Barcelona, Gerard, Daniel Mora, el pase para Gerard, lo ve Rafinha, se mete, está en el área, Rafinha saca el centro, pasó Lewandowski, tuvo el empate, Leva, Rafinha, el tiro libre, que cerca que pasó, lo tuvo el brasilero, como en la Copa América, el tiro, el palo, el palo, el palo le dijo que no a Dani Olmo, era el empate, sorprendió a todos, rápida la jugada, se cobró rápido el tiro libre, y Dani Olmo le pegó, Pedri que avanza, va Pedri, avanza Pedri, lo ve a Rafinha, va Rafinha, el pase, Pedri está en el área, le pega, gol, 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 del Barcelona, Barcelona, tanto buscar, va jugando, Jamal, Pedri ahora, va Pedri, atrás Pedri, para Jamal, Koundé, que le queda, otra vez juega con Pedri, toque y toca el Barça, Jamal, 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 que le pega, Lewandowski, está Lewandowski, Lewandowski, está, gol, están revisando, un pisotón, de parte de Jules Koundé, es lo que dice el árbitro, hay una decisión, y por Barça, se anula el tanto, Jamal, que se viene, va Jamal, se viene la misma, va Jamal, atrás, el pase, Dani, gol, gol, qué golazo, gol, de Barcelona, debut con gol, para Dani Olmo, lo inscribieron hace unas horas, y está jamal, Koundé, se viene Koundé, el centro, el rebote, le queda a Bernal, el portero, a sacarla, el remate de Bernal,